Ah, ok tío, sí, es el cuelgo. Sigo trabajando. Ya se me olvidó por completo y cuando me dice, oye, pero si te hablé y te dije, mándamelo por este... Por escrito. Sí, porque de esa manera cuando tengo chance, agarro, veo y ah, ok, ¿no? Yo aplico la misma. Por ejemplo, yo, a mí no me gusta, soy un poquito compulsivo en muchísimas cosas. Soy compulsivo en el... Hace cuenta el cuadro ese que está chueco, pero todo lo que me rodea tiene que estar así. Todo. No sé si viste esto, ya lo acomodé un montón de veces. O sea, soy compulsivo con muchas cosas. ¿Tienes ese toque? Sí. Y lo hago con el WhatsApp. Yo no tengo pláticas que no necesito. No estoy en grupos que no me interesan. Me han metido grupos de básquet, me han metido grupos de músicos. No, carnal. Bye. O sea, no es mal pedo. Y le escribo al que me invita gracias, pero no me interesa. O sea, no funciono ahí. Este... Y tengo... Las pláticas que necesito resolver están abiertas. Y es un pendiente diario. No tienes idea del placer que siento cuando cierro todas las pláticas. O sea, hay veces que en diciembre me he salido de mis grupos de trabajo. O sea, en la secundaria donde trabajaba, me salí y les decía a la directora por privado, le ruego me metas y entramos a clase el 2 de enero, que me meta el 1 de enero, por favor, al grupo. Sí, porque ya no. Si tiene algo que decirme, por favor, márqueme. Pero totalmente educado, ¿me entiendes? Y era un placer ver en blanco el WhatsApp. Así como que, madres, estoy de vacaciones. Yo lo que hago en ese sentido es que todo lo tengo en silencio. Todo. Sí. Grupos de familia, de amigos, de lo que... Bikers pesca. Todo lo tengo en silencio. Cuando de repente me dicen, oye, pero si te lo dije por este... Ah, pues es que hay 300 mensajes, güey. Por WhatsApp. Digo, cuando sea algo importante, dímelo directo. Porque yo... No sé cómo decirlo. No, es que neta, no leo mamadas. O sea, es así. Yo me pongo a contestar mensajes, o a ver el Facebook, o a contestar el Messenger, o cosas así, literalmente cuando voy al baño. Sí, 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 es cierto. O sea, tengo un problema de estreñimiento bastante severo. Sí. Y entonces... Es tu libro. Agarro el teléfono, contesto mensajes, veo los memes, me río, veo el video que me han dado hace dos... Sí. Es el momento en el que me puedo medio... En el que puede ser recreativo tu uso del celular. Medio distinto. Ajá, yo lo uso para trabajar. Mi celular lo uso para trabajar. Es el momento en el que me medio distraigo. O en la noche antes de que me duerma. De ahí... De ahí afuera. Mándamelo directo. Porque yo este grupo lo tengo en silencio. Sí. Completamente. O sea, no me salgo de los grupos. Hasta... A fin de cuentas... Pero no los lees nunca, güey. No, 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 nunca. Entonces, de repente... Oye, ya supiste que... No, a mí no me gusta tener la ventana abierta. No me gusta. Lo que sí es que lo que no me gusta, por lo mismo que trabajo con el celular, es que me salga la notificación de no leído. Entonces, los abro para que... Para que se quite. Para que se quite. Sí, ya. Pero no leo nada. También es tipo el tipo talk. Sí, no leo nada. Sí, porque si tengo cuatro mensajes no leídos, son cosas... Me pasa igual. Pero los de este grupo los abro y los cierro, para que no me aparezcan, ¿no? Y me ha pasado, ¿no? Que de repente... Oye, Rodrigo, que ponle atención a lo que estamos diciendo allá, que te andan fregando, X, ¿no? Y si tengo tiempo, ya lo abro, contesto y jajaja, y jijo, uy... Bye. Bye, cierro. Pero ya lo bueno es que todos mis amigos y dos ya me conocen, entonces... Saben que ahí estoy, ¿no? Pero cuando sea algo importante o quieren que me involucre en el relajo o lo que sea, me manden primero en privado para que yo abra el grupo y entonces... Me meta les madre. Si tengo tiempo, porque sí, efectivamente. En especial hay un grupo que son amigos de parejas que cuando hago así... 750 y tantos mensajes en 20 minutos. Dije, no, adiós. O sea... Y de repente pongo, resumen. O sea, ¿de qué trata? Porque no... Sí. No... Hay de todo tipo en los WhatsApp. Siempre hay el que pelea, siempre hay el que pone los stickers, siempre hay el que nunca contesta. Yo soy el que nunca contesta. Siempre hay, siempre hay. La neta. Yo sí sé que si te urge algo, marcas. Sí. Si te urge algo, marcas. Y yo, no sé, mi abuela, por ejemplo, vuela por el celular. Pero mi abuela es de otra generación. Mi abuela cree que no te van a volver a marcar. No sé cómo decirlo. Y yo le digo, mamá, cálmate. Camina, por favor. Camina tu celular. Y si se acaba el timbre, te van a volver a marcar si es necesario. No se está muriendo nadie. Si se muere, pues, ni pedo. O sea, no vueles a contestar. No nacieron con la tecnología. Exacto. Tampoco nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo no. No, pero sí, siento que el celular, en especial el celular, es algo muy personal que tienes que traer contigo. O sea, es tu celular, es tu secretaria, tu manera de comunicación. Tu antena personal. Todo, ¿no? Todo. Yo, por ejemplo, cuando mi hija vivía en México, en el EFE, que para mí es muy caótico, vivía años, ¿no? Y me pasaron mil cosas. Pero yo justamente lo que le digo es avísame si te tuviste al... Sí, pero estar en contacto, ¿dónde estás? Si llegaste. Pero, como saben que trabajo, que estoy... Ya me acostumbré al WhatsApp, o sea, que me lo manden por este mensaje y listo. Y aparte es algo que te lo dije, a ver, ¿en dónde? Aquí, ok. Porque mensajes de audio, tampoco. No lo voy a volver a oír. ¿No? Entonces... También hay personas que nunca escriben. Que nunca escriben. Que se comunican por audio. También los entiendo. También los entiendo. Hay gente que no tiene el chance. Por ejemplo, respeto mucho a los que van trabajando y usando el teléfono en el auto. Pero hay muchos que lo hacen con el manos libres. Entonces están todo el día. Tengo un amigo que reparte. Siempre está repartiendo. Siempre está trabajando. Entonces él no se va a parar a escribirte. Y está trabajando con muchas personas. Y está yendo a dónde voy a ir. Y contesta con audios. 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 Esas son las personas que escucho porque sé que necesito escucharlo. Porque así es el... A mí no me gusta la onda de hacer los audios. Aparte digo... Me conoces ya hace años. ¿No? Me dio tartamudeo. Entonces pues menos todavía voy a estar mandando audios. Y ahora con la operación de una tendinitis severa. Sí. Me operaron hace tres meses. Y ya aprendí a dictarle al... No me gusta el audio. Entonces yo le pongo dictar. O sea, dicto y... Y escribe. Sí, sí, sí. Escribe. Y para mí es una herramienta de trabajo también. Porque tanto para las citas como en los flambos. Como en el estudio. Que quede el registro de que está ahí escrito. Hay gente que no le gusta. A mí me ha funcionado. Y eso raro. Bueno, la verdad es que yo creo que todos los moras somos raros. A lo mejor soy el más como que medio normal en ese sentido. Pero tengo mis pendejadas. Sí, tú. Y tengo mi onda. Y las herramientas de audio, de esto, de WhatsApp. Las uso a mi favor. Para que a mí me sirvan. Es que eso es. Aunque no se usen así. ¿No? Yo lo hago para que me sirva a mí. Y sea una herramienta que me facilite las cosas. Cierto. 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 Gracias.